se corta en las paredes de la calle. ¿Me deja saber si hay inicio? Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Qué? ¿Veis? 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 Veis? ¿Veis? 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 Muchísimas otras maneras de consumir? Y justamente los festivales es una forma muy interesante para impulsionar. Y justamente son los festivales que también van, se van, se han visto motivados e interesados en género como documental dominicano y otro que no necesariamente documental, drama, comedia, en fin, la ficción también ha tenido su buen alcance. Ahora bien, ¿qué es? Si nos vamos al concepto como tal de que es una película, ¿qué es? Es un fragmento que tiene una unidad narrativa, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Es una forma de expresión artística de nuestro tiempo con repercusión, pero también un impacto social. Por su presencia en todo el mundo, es precisamente por ese amplio alcance, porque es un medio de comunicación masiva que se tiene. Es precisamente por eso que se puede lograr, esa repercusión e impacto social. También es un arte multidisciplinario y eso es creo que una de las bellezas de esta, de esta arte y de esta industria. Porque en su hacer, en su oficio, interceden y prefieren muchísimas disciplinas. Es una acción, un producto colaborativo, donde en su producción entra no solamente el realizador, entran los abogados, entran los contables también, entran los médicos, porque tú necesitas un set médico, entran los ingenieros cuando se trata de la construcción de un set, hasta geólogos. O sea que es para mí dentro de todas las disciplinas y oficios, una de las más colaborativas. Ahora bien, ¿qué diferencia el cine de otros formatos audiovisuales? Es justamente esa profundidad narrativa, esa calidad visual y esa capacidad de generar empatía y emociones. Y termina así siendo una herramienta muy efectiva para comunicar esas ideas y esas emociones complejas que pueden ser y resultar difíciles de ser expresadas con palabras. Para mí uno de los ejemplos más evidentes de eso es la película Inside Out, la de las emociones, que si bien es una película que va dirigida a niños o adolescentes en esta segunda entrega, la verdad es que transmite y comunica conceptos muy, muy complejos de la psicología, pero lo logra hacer de una forma tan visual y que permite digerirlo por parte de nosotros como una audiencia sin necesidad de ser psicólogos nosotros mismos. Y es así como nosotros llegamos a dos conceptos de cine para la educación del cine y educación con el cine. Esta división, de hecho, quien la ha desarrollado mejor es en la Universidad Metropolitana de México. Ellos son los que han hecho un estudio, me parece, más sistematizado del uso del cine como herramienta. En el primer grupo, cuando hablamos de cine para el cine, es ver al cine como una herramienta en sí misma, de una manera muy instrumental para educar sobre el oficio mismo del cine. O sea, ahí en la audiencia, el espectador va con un objetivo muy específico de analizar la tarama narrativa, el contexto, los personajes, el desarrollo mismo de los personajes, pero también se analiza cómo se hicieron determinadas escenas o determinadas tomas, desde el movimiento de la cámara hasta cómo los diseñadores de la misma producción diseñaron el set para que funcione de tal o cual forma, cómo utilizando las herramientas disponibles que tenían a su alcance en ese momento, cómo las usaron para llegar al objetivo que querían. O sea, es una función muy utilitarista del cine y cuyo método es educar sobre el mismo oficio a los potenciales realizadores, pero también funciona perfectamente para los cinéfilos. Cuando vamos a esos espacios de discusión de películas, también aprendemos mucho, pero vamos porque nos gusta. Ahora, cine como herramienta para la educación con el cine. Esa es una aproximación muy distinta. Es como instrumento didáctico sobre otros oficios o disciplinas. Ahí nosotros vemos una transversalidad que logra utilizar al cine, obviamente siendo rigurosos y con una metodología para formarnos o como herramienta adicional en el proceso de aprendizaje de otras disciplinas. Y aquí podemos dividirlo en otras dos áreas. En el proceso de producción misma, si usamos el cine, a través específicamente de los cortometrajes, porque en el proceso de producción se favorecen muchísimas áreas, desde el uso de la creatividad, se estimula la fantasía, se aumenta la actividad psíquica, emocional del estudiante, se desarrolla la capacidad investigativa, el trabajo en equipo, y digo investigativo porque en el mismo proceso de desarrollo y producción existe una etapa de investigación. Cuando se crea un guión, no se crea un guión simplemente sentándose frente a un computador. Se hace todo un proceso previo de investigación de la disciplina o del área en la que se pretende desarrollar una determinada historia. También apoya en la explicación de conceptos, eventos o sucesos del pasado, presente o futuro. Permite que sea comunicado de manera, como le decía anteriormente, bien digeribles. Y también entrar en contacto con ideas, valores o actitudes. Y aquí siempre se habla del cine en valores. Cómo el cine incide en esa educación en valores. Cómo podemos utilizar esas películas en ese proceso formativo de la juventud y en educación básica. Y aquí yo quiero poner dos videos como ejemplo de cómo podemos utilizar el cine en la explicación de conceptos. Ok, este clip que vamos a ver es de la película Moneyball. Moneyball está basado en un libro de un autor que se llama Mike Lewis, me parece. Para mí es uno de los autores más fascinantes, porque él le ha logrado escribir sobre conceptos bien complejos, de una forma bien llana. Y luego lo más impresionante es cómo Hollywood ha logrado verse motivado por esos conceptos y lo van transformando en películas. Así él mismo lo describe, que al hecho, que le dice, bueno, que son conceptos que no son para películas, pero lo han logrado. Entonces, él escribió este libro sobre el cual se hace esta película, Moneyball, y luego hace otro libro que es The Big Short, sobre la crisis inmobiliaria que hubo en los 2000, 2007, 2008. En el caso de Moneyball, Moneyball nos cuenta, para los que no la han visto, es en resumida la historia de este equipo de parte de la MLB, de la Major League Baseball, que con muy, muy pocos recursos comparado con otros equipos de la MLB, logró posicionarse. Solo porque ellos, utilizando precisamente estadísticas y matemáticas, lograron identificar esos peloteros que podían favorecer al equipo y posicionar. Entonces, ellos analizaron factores más allá de los factores que usualmente eran analizados por los scouts. Y básicamente probaron que las técnicas usadas por los scouts estaban muy afectadas por los biases, por esa subjetividad. En la final, el autor, Lewis, es de la corriente de la economía, el behavioral economics. Imagino que eso se traduce en español, comportamiento, bueno, una rama de la economía versada sobre el comportamiento. Entonces, veamos un poquito de este clip para entender un poco más. Entonces, usando esta ecuación de aquí arriba, proyecto lo que se necesita para ganar al menos 99 juegos para llegar a la post-temporada y anotar al menos 814 carreras para ganar esos juegos y no permitir más de 645 carreras. ¿Qué es esto? Es un código que escribí para las proyecciones anuales. El código está incorporado en el programa que tenemos para proyectar jugadores. ¿De acuerdo? Todo gira alrededor de los números. Usando las estadísticas que leemos, le damos un valor a los jugadores que nadie más puede ver. Por una serie de razones, a la gente se le pasa por alto la percepción de algunos defectos. Edad, apariencia, personalidad. Billy James y las matemáticas son un claro ejemplo. Billy, de los 20,000 jugadores que consideramos, creo que hay un equipo campeón de 25 jugadores que podemos pagar. Son subestimados por todos en el béisbol, como una isla de juguetes descartados. Billy, este es Chad Bradford, un lanzador suplente, uno de los jugadores más subestimados en el béisbol. Su defecto es tener un lanzamiento extraño. No le importa a nadie de las ligas mayores porque se ve extraño. Este sujeto no solo es el mejor lanzador que exista, sino que es el lanzador suplente más efectivo. Me dicen que no se ve. Ok. Ahora sí. El béisbol. Este sujeto costaría 3 millones al año. Podemos conseguirlo por 237 mil. Bueno, creo que no se vio parte de justamente esta película. Para los que no la han visto, les motivo que la vean. Es una película interesantísima, muy buena herramienta para explicar probabilidades, estadística en el área de la economía, behavioral economics. Y bueno, más allá de que tiene un mensaje muy bonito en la película. Luego, eso fue un ejemplo del uso del cine como herramienta para explicar conceptos. Ahora bien, un muy buen ejemplo, uno de mis favoritos es para explicar sucesos. Hubo una película que le decía, le mencionaba también basada en un libro de Lewis que se llama The Big Short, que explicaba justamente la crisis inmobiliaria de los 2000. Vamos a ver un poquito de esa. ¿Huelen eso? ¿Qué es? ¿El qué? ¿A qué huele? ¿A su colonia? No. ¿A oportunidad? No. ¿A dinero? No. Vale. Huele a dinero. Vale. ¿Pris? Escapada. Sí. Este es el bono hipotecario básico. ¿De acuerdo? Los originales eran sencillos. Solo eran miles de hipotecas triple A agrupadas, garantizadas por el gobierno. Los modernos son distintos, son privados y están formados por distintos tramos. El nivel más alto triple A es el que se paga primero. El más bajo B se paga el último y sufre los impagos altes. Evidentemente, si compras las B, puedes ganar más dinero, pero tienen más riesgo. A veces, fallan. ¿Cris? En un momento dado, estas B y W pasaron de tener riesgo a ser basura. ¿La papelera? Detrás de usted. Estoy hablando de puntuaciones FICO por los suelos. Sin verificación de rentas. De interés variable. Basura. Las tasas de impago han subido del 1 al 4%, colegas. Y si llegan al 8% y llegarán, muchas de estas triple B también van a ir a cero. Y eso, aléjate. Es una oportunidad. Está diciendo que en el 8% los bonos fallarán y que ya estamos en el 4%. Exacto. Si llegan al 8%, será el apocalipsis. Sí, eso es. ¿Y cómo es que nadie sabe nada de esto? Los cálculos están bien. Mírenlo a él. Es mi machaca. ¿Su qué, eh? Es mi analista. Mi matemático. Mírenlo. ¿No ven que es diferente? Mírenle la cara. Eso es bastante racista. Mírenle los ojos. Les daré una pista. Se llama Yan. Ganó un concurso nacional de matemáticas en China. Ni siquiera habla nuestro idioma. Los cálculos están bien. En realidad me llamo ya. Y lo hablo perfectamente. Jared dice que no porque cree que así parezco más auténtico. Y quedé segundo en el concurso nacional de matemáticas. O sea que nos ofrece vender en corto ese montón de bonos. ¿Cómo? Con un CDS. Una protección frente al impago. Es un seguro sobre el bono. Y si este se hunde, pueden sacar un rendimiento de 10 a 1. Incluso de 20 a 1. Y ya se están empezando a desplomar. 10 a 1? 20 a 1? Venga ya. Y nadie ha reparado en ello. Bueno. Ese es un perfecto ejemplo. No solamente de conceptos. Sino precisamente de sucesos. La película, como la mencionaba, se llama The Big Short. Espero que el acento castizo no les haya distraído. Pero fue el que encontramos en español. Y bueno. Lo que sí es importante. Que sea cual sea el objetivo de educación para cine. O con el cine. Debe mantenerse en ambos escenarios. Una postura crítica y reflexiva. Ante el contenido que se esté mostrando. Entonces, todo aquel que lo vaya a utilizar. Los facilitadores. Los profesores. Tienen que en todo momento estar consciente de eso. Y que se haga el ejercicio de una forma consciente. Y analítica. Más adelante vamos a hablar sobre. Metodologías y precedentes. De uso de la herramienta. Y así nosotros vemos. Que el cine. Como dicen. Una imagen vale más que mil palabras. No. La realidad es que. Es una imagen. Es más rápida que mil palabras. Vemos como en dos horas. O en una hora y treinta. Podemos consumir un libro que Luis le tomó probablemente 300 páginas. Y no sé cuántos escritos estudiar. Y que sirva para explorar diferentes áreas del conocimiento. Propiciar el aprendizaje de los idiomas. Ampliar el léxico de los estudiantes. Mejorar la creatividad. Ayuda con la capacidad de análisis. Enseña sobre diferentes culturas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros. Hemos conocido otras culturas. Y otros países. Y no es a través justamente. Del audiovisual. Muchas personas no han ido a Francia. Pero saben de la Torre Eiffel. Porque probablemente. Una película que vieron. Les llegó. Y es precisamente eso. Lo precioso del cine. Que te permite viajar. A través de la expresión audiovisual. Además de fomentar los diferentes valores. Y el aprendizaje. A través del ejemplo. Ese último. Sobre todo. Relevante. Cuando se trata de. Cine en valores. Y una de las formas. Más efectiva. Más allá del uso. Del cine. Como herramienta. Dentro de la clase. Es los cineforos. La cultura de cineforos. Como espacio de análisis. Y de reflexión. En los años 70. 80. Me atrevería a decir 90. Antes de la entrada. De las plataformas. Era muy popular. En Estados Unidos. Pero en República Dominicana también. Sabemos de cineforos. Que habían en colegios. Y lamentablemente. Se ha ido perdiendo. Aún así. Hay espacios. Que existen. Nosotros. Desde la Dirección General de Cine. Valoramos mucho. Los cineforos. Y desde la Cinemateca Dominicana. Una dependencia. De la Dirección General de Cine. Buscamos apoyar. Esos cineforos. Proveyéndoles el acceso. A contenidos locales. Pero también. Aquellos que podamos obtener. A través de esas alianzas internacionales. Y las embajadas. De otros países. En República Dominicana. Pero que es un cineforo. Es un espacio. Con una propuesta metodológica. Que tiene como propósito. Promover un espacio. En participación dinámico. Donde la audiencia. O el espectador. Tiene la oportunidad. De dialogar. Acerca de la película. Que se presenta. Generando así. Un debate. A partir. De la pregunta. O reflexión. Inicial. De quien hace. De la moderación. O lo dirige. Y es así. Como el cineforo. Tiene. Tiende a propiciar. La participación activa. Responsable. Y comprometida. De esas personas. Que están involucradas. En el proceso educativo. De forma innovadora. Creativa. Pero también. Integradora. Actualmente. Desde la dirección general. De cine. Nosotros. Buscamos apoyar. Y apoyamos. A tres espacios. De cineforo. El de la cinemateca dominicana. Que ahí aprovecho. Y les comento. Que. Ahora. Este sábado. 3 de agosto. Tenemos un cineforo. El de. Con la película. El fotógrafo. De la 40. Una película. Que fue también ganadora. Más allá de premios internacionales. Del fondo. Para la producción cinematográfica. De la república dominicana. Que es una especie de sello calidad. Es un fondo muy competitivo. Y esta película. Ha sido ganadora. Y será proyectada. El sábado 3 de agosto. En el marco del cineforo. Nuestro cineforo. Es moderado por Adopresi. La asociación dominicana. De críticos de cine. Nosotros. Valoramos mucho. La labor de la crítica. Porque permite. La creación. De audiencias. Y precisamente. Por eso. Hicimos esa alianza con ellos. Para que ellos sean. Quienes dirijan los cineforos. Que se realizan. En la cinemateca dominicana. Si se ven motivados. Para conocer más. Sobre los cineforos. Pueden entrar. A las redes sociales. De la cinemateca dominicana. Y ahí encontrarán. Cuáles son las próximas actividades. Como les comenté. El sábado 3 de agosto. Está el fotógrafo de la 40. Está el sábado 10 de agosto. La muestra de cine. Armarios abiertos. La película cuarencena. Una película. Además de a nivel de fotografía. Preciosa. Con una trama. Muy interesante. Una película dominicana. Dirigida por David Mahler. Será el sábado 17 de agosto. Y luego. Tendremos Lotomán. Una película. Muy. De nuestra cultura. La Lotomán. Del 2011. El sábado 31 de agosto. Eso por si quieren. Entender cómo funciona. Los cineforos. Los cineforos. Normalmente. Tienen mucha. Receptividad. Vienen muchas personas. Fácil se nos llena la sala. De la cinemateca. La sala B. Y la verdad que. Tengo que decirlo. De entre todas las actividades culturales. Que promueve la clase. La plaza de la cultura. La única que es gratuita. Es justamente. La de la cinemateca dominicana. También hay cineforos. En Fine Arts. Que son. Dirigidos. Por Marc Mejía. Y esos tienen mucho tiempo. Haciéndose allá. Con películas. De todo corto. La verdad que sí. Muy interesantes. Y también en Santiago. Están los cineforos. En el Centro León. Que lo dirige. José de Laura. Con él también. Hemos colaborado. En otras ocasiones. Puede que haya uno que otro. Por ahí. A nivel escolar. Nos encantaría conocer. O sea. Que si. Alguien sabe. También. Pásenos los contactos. Que. Felices de colaborar. Y ir generando alianzas. Nosotros también tenemos. La cinemateca. Sobre ruedas. Que. No se limita. A la ciudad. Y generar esos espacios. De discusión. Y cineforo. También. En otras áreas. Donde. En otras zonas del país. Donde. No hay salas de cine. Y. Con una pantalla en flamble. Precisamente. Es como se logra llegar. Nosotros. Vamos desde. Monte Cristi. Para ahora. Bueno. Justamente este fin de semana. Estamos en. Para ahora. Con la cinemateca. Sobre ruedas. En Samaná. Todas esas provincias. Donde no necesariamente. Existen salas de cine. Pero sí. Es importante. Que el cine. Y la cultura. Lleguen a. Ups. Esos. Espacios. Perdón. Se me fue. Se me fue. Este es. Entonces. ¿Qué es muy importante? En todo este proceso. De lo más crucial. Es la curaduría educativa. O sea. La curaduría que se pueda hacer. De. La película. Cómo se selecciona. Esa película. Y ahí. Hay consideraciones. Que son. Claves. En el proceso. La cultura. En la que nos vemos involucrada. Y respecto de la cual. Estaremos proyectando. La edad. Del público. Que va a tener acceso. Y. En función a eso. Es que se hace. La curaduría. El espacio. En el que nos encontraremos. Si es un público. Mayor de edad. Asegurémonos. Que el espacio. Que. Estemos. Utilizando. Para la proyección. Sea el adecuado. Por la materia. Que se trate. O por. Los temas. Que se estén tratando. Pero sobre todo. Tener los objetivos. Claros. Cuando se usa cine. Para educar. El objetivo. Tiene que estar claro. En función de los objetivos. Que se hace. La curaduría. También. Tiene que haber. Una preparación. Previa. Sobre los contenidos. Cinematográficos. Y los contenidos. Específicos. Que se tratan. Dentro de la misma. Obra. Y es así como. A nivel de metodología. De forma muy. Muy básica. Tienen que ocurrir. Al menos. Tres. Cosas. O cuatro. La presentación. Previa. De los contenidos. Y conceptos. Por parte del facilitador. Normalmente. Eso viene acompañado. Por una ficha técnica. De la película. Pero primero. Tienes que mostrar. Y educar. Sobre los conceptos. Que se espera. Que se estudien. Con relación a la película. La proyección. Obviamente. Un análisis. Pero luego. El análisis. Tiene que haber. Una reflexión. Pero en todo momento. Como les decía anteriormente. Lo más importante. Es que haya. Una postura crítica. Y reflexiva. Ante el contenido. De una forma consciente. Y analítica. Consciente. Porque. En todo momento. Hay que. Estar pendiente. De que existe. La licencia artística. Dentro de la expresión. Del lenguaje cinematográfico. Y como tal. Lo que vemos ahí. Por más que se está. Influenciado. Por ese arte. Entonces. Hay que mantener. Estar consciente. De eso. Bueno. Lo bello. Como les decía anteriormente. Del uso de esta herramienta. Es la transversatilidad. En diversas asignaturas. En la economía. Ya les di. Dos ejemplos. Básicamente. O bueno. En el caso de Big Short. Es un ejemplo. Evidente. Y las ventajas. Creo que son. También. Igual de evidentes. En las matemáticas. En el caso. Cuando vimos. De Moneyball. Es un muy buen ejemplo. De utilizar. La. La matemática. O usar el cine. Para explicar. Un concepto. De la matemática. Además de que. Entretiene un poco más. Y a la hora. De poder conectar. Con la audiencia. Con el alumno. Se facilita. Cuando utilizamos. El audiovisual. Expresión lingüística. Encuadres. Habla. Efectos oficiales. Todo eso. Interfiere. En lo que es la misma. Expresión. Y lo que vemos. En la obra. Y obviamente. A la aproximación. A culturas. Uno de los mejores ejemplos. Es justamente. Perico Rimpiá. Una película emblemática. Dominicana. Es. Una de las. Expresiones. Más. Creo que. Bien logradas. De qué es. Nuestra cultura. Creo que esta tiene un enlace. Bueno. No funcionó. Hay otras películas dominicanas. Recientes. Que han tenido un reconocimiento internacional. Y que han logrado. Precisamente. Ser incluso estudiadas. Utilizadas. Como herramienta. Ahí nos referimos. Por ejemplo. A la película Ramona. Ramona. Que fue una película. Que estuvo en Berlín. En el 2023. En la sección Generation. Trata un tema. Muy delicado. Del embarazo. Es un documental. Y es del embarazo adolescente. Y es una película que. Sé que. Varias. Escuelas. En el país. Pero también a nivel internacional. La han estado utilizando. Como una herramienta. Precisamente. Para propiciar el diálogo. Para propiciar la discusión. La película Pepe. La película Pepe. Que aún no ha llegado a las salas de cine. De la República Dominicana. Porque está acotando. Su ruta. De festivales. Fue la ganadora. Del Oso de Plata. El Oso de Plata. Es. Un premio. Del Festival de Berlín. Uno de los tres grandes. Junto con Canes. Y Venecia. Nosotros este año. Lo ganamos. Con esa película. La película de Nelson. Carlos de los Santos. Un muy talentoso. Director. Y unista dominicana. Que tuvo como productores dominicanos. A Tanya Valette. Profesora de. Y directora de la carrera de cine. De Chabón. Y Pablo Lozano. Quien contribuye mucho. Con la Universidad de Intec. Y da clases en Intec. Ambos fueron productores de esta película. Y esta película. Trata. Bueno. Dentro de tantísimos temas complejos. Aunque lo más evidente es. Lo que. Y lo que más resalta. Los hipopótamos de Pablo Escobar. Pero hay toda una historia. Y una trama mucho más compleja. Ahí detrás de la descolonización. Y de esa. Migración que hubo. Cuando sacan a los esclavos. De África. Y los traen a América. Entonces. Hay mucho de eso. En Pepe. Y hay mucho que analizar. De esa. De ese simbolismo. Que hay a través de ese hipopótamo. Y bueno. Ahí hay otras películas. En Chroma Kid. Que es toda nostalgia. Pero me resulta muy curioso. Ver esas generaciones. Que no conocieron. La forma de vida. En los años 80. Que todas. Esas generaciones. Mucho más jóvenes. Cuando ven un Walkman. Cuando ven esas televisiones. Que no se llaman a control remoto. O los teléfonos. Que todavía se contestaban. Así. Y me resulta muy curioso. Verlos a ellos. Reaccionar. Ante. Ante eso. Y Chroma Kid. Es una película dominicana. Que. Más allá de una historia. Muy bonita. Y muy personal. Refleja. Cómo era la vida. De un niño. Adolescente. En esa época. Carajita. Carajita. Tiene un. Bueno. Aparte de un análisis. Crítica social. Impresionante. Es una película. Que también. Ha logrado. Muchos premios. Al igual que. Van tu. Mama. Que logra proyectar. La vida. En los barrios dominicanos. Pero desde otra perspectiva. Mucho más. Humana. Y bueno. No quisiera dejar. Porque ya está cerca. De concluirse mi tiempo. Dejar de. Mencionar. Algunos. Algunas referencias. Que puedan. Capaz que servirles. De inspiración. Y curiosidad. Para. Que vean. Que como otros países. Han utilizado. El cine. Como herramienta. En la educación. Aquí están organizados. En orden de lo que pude entender. Que es. Quién hizo qué primero. Reino Unido. Fue uno de los primeros. En implementarlo. En los años 50. Usaban. El cine. Para impartir asignaturas. A nivel. Secundario. Italia. En los. Noventa. Creó el plan nacional. Para la promoción. De la didáctica. Del lenguaje cinematográfico. Y audiovisual. En la escuela. Y eso con dos objetivos. Uno. Para incentivar. La producción audiovisual. Pero también. La exhibición. O sea. Las películas que se produzcan. Que puedan ser exhibidas. Y utilizaban. La herramienta. En plan. Para ir creando. Esas audiencias. O sea. Llevamos. El cine. A los estudiantes. Francia. Y eso es uno de los planes. Más exitosos. El de Francia. El plan. De la educación. En la imagen. Y ese plan. De hecho. Ha servido. Como inspiración. Para otros países. Ese plan. Conocido. Por llevar a los estudiantes. A las salas de cine. Los estudiantes del liceo. De los colegios. A las salas de cine. Francesas. Para que consuman. Su propio cine. Sabemos que Francia. Ha sido. Uno de los. Pioneros. En eso. Y que. Que han logrado. Mantener. Con mucho celo. Esa cultura de consumo. Cinematográfico. Propio. España. Tiene un proyecto. Muy interesante. El proyecto Mercurio. Que buscaba crear. Las capacidades. De descodificar. Y producir. Mensajes. Audiovisuales. A diferencia. De Francia. Que era más. Tu apreciar. O sea. Lograr la apreciación. El consumo. Este era un tema. De descodificación. Que es igual de importante. Cómo interpretar. Ese lenguaje cinematográfico. México. Por su parte. En México. Vincula al cine. Al estudio. De problemáticas. De la realidad social. Por eso. Vemos un cine. De denuncia. Muy fuerte. En México. Y sobre todo. En las últimas décadas. Muy fuerte. A nivel de documental. Y es. Y ellos siguen. También. Hecho. A nivel. De las universidades. Le mencionaba. La universidad metropolitana. Han dedicado. Estudios específicos. Para el uso. De la cinematografía. Como herramienta. De. Educativa. Y finalmente. Colombia. Tiene el proyecto. Otros ojos. Ese proyecto. Fue. Como le decía anteriormente. Francia. Llegó a inspirar. Muchos otros países. Para que diseñen. Proyectos similares. Y otros ojos. Es el resultado. De eso. Fue una colaboración. De la región andina. Justamente. Con Francia. Se generó. Un proyecto marco. Y específicamente. En Colombia. Se generó. El proyecto. Otros ojos. Que es un programa. De educación. En cine. Ese proyecto. No tiene tanto. Capaz que. No llega. A una década. Y espero. Que en algún momento. Nosotros. También. Logremos. Crear. Algo. Similar. Que estoy segura. Que sí. Y bueno. Creo que. Hasta ahí. Con el manejo del tiempo. Llegamos. Y bueno. Si tienen alguna pregunta. La verdad que no sé. Si a nivel de metodología. O de dinámica. Pueden hacer preguntas. O. Comentarios. Ideas. A ver si se escucha. Desde aquí. Sí. Bueno. Pues agradecer. La participación. De la distinguida. Maestra. Mariana Vargas. Que ha tenido a bien. Dissertar. En el marco. Pues. De esta. Décima versión. De la jornada. Científica. Y cultural. Que organiza. El departamento. De ciencias básicas. Y humanidades. De esta oportunidad. Con este lema. Inspirador. Forjando el futuro. Ciencia. Tecnología. Y humanidades. En armonía. Algunas cuestiones. A recuperar. ¿No? De esta. Importante. Intervención. En la tarde. De hoy. Esta conferencia. El cine. Como herramienta. De educación. Es poner. Sobre todo. En relieve. Y así lo hizo. Pues. Nuestra invitada. En estimar. Que el cine. Tiene. O incide. En lo que tiene que ver. Con la formación. De valores. De igual. También. Dentro de su disertación. De forma. Muy ampliada. Explicó. Digamos. Que las implicaciones. Que tiene. El cine. La educación. Para el cine. Y con el cine. Vimos. Como dos alas. ¿No? De un mismo tema. Allí. Es puesto. Pues. De forma. Magistral. De igual. También. Se destacó. Digamos. Como las cualidades. O las características. Que podemos ver. En el cine. En este sentido. Indicando. Que el cine. Sirve. Propicia. Mejora. El léxico. Amplía. ¿No? El horizonte cultural. También. Y también. Ayuda. A la capacidad. De análisis. Y en ese mismo sentido. También. Nos aportaba. En su disertación. Sobre el aprendizaje. A través. Del ejemplo. De igual manera. En esta oportuna. Intervención. La maestra Varga. Ha hecho también. Incapié. En la importancia. Que tiene. En ese fomento. ¿No? En esa formación. Del cine. Foros. Como espacios de análisis. Y reflexión. Y de verdad. Que para. Digamos. Que para la vida. Educativa. Académica. Ha sido. Importante. ¿No? Poder contar. Con esta herramienta. Que el cine. Nos provee. Para crear. Espacios. De análisis. De reflexión. Que tanto. Pues. Se necesita. Voy a pasar. Entonces. Aquí. Algunas preguntas. Que se han. Formulado. A partir. ¿No? De la presentación. Y la pregunta. Número uno. Dice. Son tres. Tenemos cuatro. Una acá. Dentro de la sala. ¿Cuáles son los. Conocimientos. Del cine. Dominicano. En la última. Década. Perdón. El crecimiento. ¿Cuáles son? El crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento? Más bien. Del cine. Dominicano. En la última década. Uy. Esa pregunta. No se responde. De manera tan sencilla. Porque todo va a depender. Cómo queramos. Medir el crecimiento. A ver. Si queremos. Definir. Qué hace. A una industria. Cinematográfica. La vemos. Desde tres. Activos. El capital humano. La. Institucionalidad. Y la. Infraestructura. Y locaciones. Vemos. Que los últimos. Diez años. Ha habido. Un crecimiento. En cada uno. De esos elementos. Que a su vez. Ha propiciado. Que la producción. Audiovisual. O sea. Que los productos. Mejoren. En calidad. Pero también. A nivel. De su alcance. Y en la cantidad. Ahora podemos decir. Que tenemos. Más gente. Trabajando en cine. Mucho más preparada. Porque ha tenido la oportunidad. No solamente de formarse. Porque ahora no tenemos. Seis universidades. O espacios. Formativos. Que imparten carreras. De cine. O asociadas con cine. O sea. En capital humano. Vamos. Evidentemente. Creciendo. Cuando hablamos de institucionalidad. Es. Esas. Esos esfuerzos. Que se hacen. A nivel. Gobierno. Para que. Ese engranaje institucional. Funcione. Para la industria. Para que cada una de esas entidades. Que de una forma interviene. Como yo decía. Es un ejercicio colaborativo. Hacer una película. No es. El director se despierta. Dice. Vamos a filmar. No. Todo el que interviene ahí. Y todo lo que interviene. Más allá del equipo. Del crew. Es. Todo lo que tiene que suceder. Antes. Y durante. Desde cerrar la calle. Hasta los permisos. De un ministerio de turismo. Un ministerio de medio ambiente. Una alcaldía. Todo eso. Y obviamente. La disponibilidad de fondos. Que son a través de una ley. En caso nuestro. De incentivos. O sea. Hemos visto. Que sí. Que la institucionalidad. Ha mejorado. Y por ende. Hemos crecido ahí. Ahora. Cuando hablamos de infraestructura. Y locaciones. El hecho de que nosotros tengamos. En República Dominicana. Un tanque de agua. Que es único en la región. Tanque de agua. Con vista infinita. Donde pueden meterse barcos. Y que. No hay otro. O sea. El próximo que compite con nosotros. Está en Malta. O sea. En Europa. Eso es una señal de crecimiento. Y si también vamos a la cantidad de estudios cinematográficos. Que hay. Laboratorios de postproducción. De clase mundial. También es una señal de crecimiento. Pero todo eso. Converge a qué. Y. ¿Quién produce? Produce proyectos. Películas. Que van teniendo un alcance. Sí hemos tenido un tremendo crecimiento en cantidad de películas. Pero el alcance que va teniendo también. Él mencionaba ahorita que Pepe. Una película dominicana. Obtuvo el oso de plata. Pero es el primer oso de plata que obtiene Latinoamérica. Y eso no es un dominicano. Este año. Nosotros. De los tres. De lo que llaman los Big Three. Los grandes tres. Canes. Venecia. Berlín. Vamos a tener dos películas compitiendo. Vamos. Ahora en Venecia. En una sección paralela. Que se llama Venice Days. Está la película Sugar Island. Primera vez que tenemos una película ahí. Entonces. Sí vamos creciendo. Vamos alcanzando esos otros espacios. Que hace diez años. Creo que no hubiésemos nunca soñado. Pero eso es el resultado. De un esfuerzo. Conjunto. Público privado. De un sector privado. Y unos realizadores dominicanos. Con mucho talento. Que también se fueron preparando. O sea que. Creo que ahí respondí. De manera bien resumida. Muy bien. Muy bien. Gracias. Otra pregunta que tenemos por acá. ¿Cuáles son los cambios que sufro? ¿Cuál es el impacto más bien? Que tiene el cine. Con la inteligencia artificial. Uy. Esa pregunta buenísima. De hecho. Fue el producto de una huelga. El año pasado. La famosa huelga. Del Union. De escritores. Del Sindicato de Escritores Norteamericanos. En Estados Unidos. Y de actores. Precisamente. Resultado de preocupación. Y también. Negociación de términos justos. Respecto del uso de la inteligencia artificial. Creo que nadie todavía sabe. Cómo eso va a repercutir. Porque va cambiando día a día. Ahora mismo. Tú puedes escribir un guión. Con ChatGTP. Perfectamente. Tú puedes hacer una presentación. Con. Con Pilot. De PowerPoint. Tú puedes. La inteligencia artificial. Ahora mismo. Va a cambiar bastante. O ya ha ido cambiando. Bastante. Más allá del tema. De la creación misma. De. De personajes. O sea. A mí. Me han sometido proyectos. A la dirección general de cine. Un carpetas. Impresionantes. Y puedo decir. Wow. Ha mejorado. Bastante la presentación. Cuando. Y le pregunto. Cómo hiciste. Esas. Ilustraciones. Porque alguna vez. Se te somete. En los sketches. De las ilustraciones. Me dicen. No mira. Usando inteligencia artificial. Por un lado. Tú dices. Ha mejorado. Pero por otro lado. Y los ilustradores. Entonces. Lo están dejando sin trabajo. O sea. Y ahí viene. Una discusión ética. Muy interesante. Que en algún momento. O sea. Tocará tener. O sea. Que. No te tengo una respuesta. Eso requiere. Un ejercicio más riguroso. Y probablemente. Un espacio. Más. Plural. Donde me encantaría tener. Desde sociólogos. Psicólogos. Personas ya. Ya expertas. Y que sepan. Hasta donde. Bueno. Que sepan. Al día. Porque mañana puede ser otra cosa. Pero creo que ya aquí viene. Un tema de una discusión más ética. Muy bien. La invitación está hecha desde ya. Tercera pregunta. De la audiencia. ¿Qué haría falta para que el cine local crezca? El cine local está creciendo. Y es un proceso continuo. Nosotros tenemos 14 años con una ley. De la cual te puedo decir que son. Los primeros dos años era de entender cómo funcionaba. Incluso si vemos. En el 2013. Todavía. Ahí se producían. Seis películas al año. O sea. Que había cierta timidez. Y la ley se prueba en el 2010. En los primeros tres años. O sea. Creo que es un tema de consistencia. Disciplina. Y medición. 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 Y eso es algo que en la dirección general de cine. Nosotros nos hemos enfocado. En proveer los datos. Para que el sector mismo. Se autovalúe y se mide. Para ver si ese es el camino que queremos. O si tenemos que hacer ajustes. Dirección general de cine. Es un ente ejecutor de política pública. Pero la política pública. Son dictadas por el Consejo Intersectorial. Para la promoción de la actividad cinematográfica. Del cual. El sector privado. Es también parte. A través de Adocina. A través de los estudios. A través de los exhibidores. Y a través de los distribuidores. Pero creo que se trata de eso. Y creo que vamos por un buen camino. La idea es también ir haciendo ajustes. E ir calibrando. El hecho de que recientemente. Hace menos de un mes. Hace una semana. Se haya aprobado una serie de medidas. En búsqueda de que el sector se autorregule. Es una señal de ese crecimiento. De esa maduración. Que cuando mostramos la cifra. Y se hizo un análisis. Y dijeron. Bueno, mira. Creo que debemos de ir ajustando un poco el curso. Capaz que se deba de incentivar un aspecto de otra forma. Capaz que se deba controlar por otro lado. Entonces, creo que el crecimiento. Los instrumentos están. El tema ahí es usarlo. Es un tema, como decía. De medición constante. De consistencia. Y de que ese engranaje siga fluyendo. Que siga funcionando. Y que el tema del cine. Es que tú eres tan bueno como tu última película. Pero también como destino de filmación. Tú eres tan bueno como la última experiencia que ofreciste. Así que se trata de esa consistencia. De seguir ofreciendo de manera constante. la oferta y la promesa que nosotros hacemos hacia afuera. Muy bien. Y por último, no menos importante. El maestro Werner Olmos ha dicho presente en esta conferencia. Es el encargado del Centro de Excelencia de Multimedia y Sonido. Y tiene también una pregunta que hacerle. Saludos a su Werner. Buenas tardes y felicitaciones. Ahí. Ok. Bien. La pregunta que tenía planteada más bien es. Digamos que la opinión que tendría. Ya que. Estamos hablando de educación en valores. ¿Me escuchas? Sí. Ah, sí. Está escuchando. Bien. Educación en valores. Digamos que en el tiempo que tengo envuelto en esto de educación. No solamente he estado aquí en la academia. Sino también en sus aetas. Ediciones dominicanas por mucho tiempo. En una sociedad donde se llega a eliminar la moral y cívica del currículo educativo. Creo que es muy importante retomar la educación en valores como dice. Pero ¿cuál es su opinión? En un mundo ahora tan global y al mismo tiempo más polarizado incluso en los años 60. ¿Cómo se ve desde la óptica del cineasta la educación en valores? Digamos que desde el punto de vista del educador, el planteamiento de cuáles son los valores y cómo se visualiza el planteamiento o la regularización de términos como qué es bueno y qué es malo. En una época donde cualquiera hoy en día por esa misma globalización es cancelado, digamos, de cierta forma. ¿Cómo se gestionaría desde la educación? ¿Cómo se gestionaría desde la educación en valores desde el cine o para el cine? Mira, es una muy buena pregunta y te puedo decir que yo como madre de un niño de 11 años y otro de 6. Entrando ahora con el de 11 en una etapa preadolescencia, nunca pensé que, pero por ciertas situaciones ya que ya tocaría ir pensando en esa cosa de que no solamente la educación que le damos en la casa, sino a la que también se expone en otros espacios. Y como yo me aseguro que mi hijo tenga todas esas herramientas para tomar las decisiones correctas, parte de esa educación y esa herramienta no solamente se la voy a dar yo en casa, aunque yo soy muy celosa de eso, pero sí el colegio en algún momento también. O sea, ese sentido crítico de que a la hora de tomar la decisión él mantenga. Entonces, sí también creo que la educación en valores viene muy alineada con eso, pero ¿quién dicta cuáles son los parámetros? Creo que esa es una decisión más compleja y que eso es un tema de estrategia nacional. Tú bien dijiste que, bueno, si eliminaron la moral y cívica, quizás como materia, pero sí esperaría que haya cierta transversalidad en todo el currículum educativo. O sea, en la educación de valores, si bien en casa debemos de seguir manteniéndola y que es responsabilidad de nosotros como padres, pero sí siguen los niños expuestos y que se espera que también el colegio sea ese espacio donde se pueda también transmitir esa educación a valores. Yo no te podría decir la respuesta de cómo se hace a través del cine cuando lo primero es que justamente haya una definición muy clara de cómo se va a transmitir y qué es lo que se va a transmitir. Pero eso tiene que venir de arriba, a nivel macro, que haya una claridad de ese arriba, que qué es lo que nosotros vamos a transmitir. Entonces, cuando hablamos de la curaduría de la película, que estemos claros de que se va a transmitir a través de esa película porque transmite esos valores, pero haciendo el ejercicio muy claro, analítico, consciente y reflexivo en todo momento. O sea, que desde el lado y desde mi posición, y capaz que lo mezcle un poquito con lo personal ahí, creo que la respuesta es más compleja de ahí y que debe alinearse con un ministerio de educación ahí, que es el que dicta la política pública a nivel educativo. Muchísimas gracias, muy contenta de verdad de tenerle aquí en el día de hoy disertando sobre este tema tan importante como lo es el cine como herramienta de educación. Nuestro saludo afectuoso desde Litla para usted y gracias a los que nos acompañaron. Hasta pronto. Adiós, gracias. Gracias. Gracias.